Como decía Azucena, venimos realizando bastantes actividades en el último año y medio. Mi nombre es Raúl García, soy el responsable comercial de la plataforma Cloud de IBM y ahora introduciré a Fernando, pero primero quería darles las gracias y la bienvenida a todos a la nave y por aceptar el reto. Para mí como IBM es muy fácil explicarlo, la ilusión que te ponemos en el Call for Code de poder poner la tecnología a disposición de la sociedad para mejorar el mundo, es muy fácil de explicar. Pero os preguntaréis por qué hacemos un evento, una presentación, cuando esto es un reto global que cualquiera puede participar y que luego mi compañera Susana pasará a explicar. Bueno, creemos y estamos convencidos de que desde España tenemos, primero respondemos muy bien a los retos sociales. Siempre somos una potencia, vamos un paso por delante en cuanto a responder a los retos sociales, pero además tenemos la capacidad, el conocimiento y la creatividad para responder al reto y además llegar hasta el final y ganar el reto. Entonces hoy estamos haciendo una sesión simultánea en cuatro centros de referencia, como uno es La Nave, en Barrabés, Road Space aquí en Madrid, Bilbao, Inno Lab y en Barcelona, Tech City en Barcelona. Entonces el objetivo y la idea de que os lo podamos contar directamente es que mi compañera Susana del Pozo, directora técnica de Cloud and Cognitive, nos contará las bases de requerimientos de participación, cómo participar, cómo crear una cuenta, cómo vamos a seguir en el proceso para crear la cuenta y las fechas para llevarlo a cabo. Después nuestra presidenta de UEM, Marta Martínez, hará una explicación desde el punto de vista de incorporación de por qué es relevante, por qué creemos que el reto y el poder poner la tecnología a disposición de la sociedad es fundamental para nosotros, estar acompañada de María Benjumea, referente también en el mundo del emprendimiento en España. Contaremos con Raquel Bernedo, de Cruz Roja, que nos va a dar pistas sobre cuáles son los retos que desde el punto de vista de ayuda humanitaria se están encontrando y que nos va a dar ideas a la hora de plantear una respuesta al reto, qué aplicación desarrollar o cuáles vemos que puede tener una mayor aplicación en el día de mañana cuando tengamos la aplicación lanzada. Vamos a conectar de forma remota con Project Owl. Project Owl es el equipo que ganó el reto del año pasado, que se llevó el premio y que está trabajando ya activamente tanto con fondos como con IBM en su puesta en marcha. Nos lo contarán ellos, pero ya en Puerto Rico, para que nos cuenten su experiencia, qué procesos siguieron y cómo llevaron a cabo la idea y ganaron el premio. Después de la presentación más corporativa, explicación, para que tengamos el contexto de qué es Call for Code, cómo participar y tener unas cuantas ideas de arrancarlo, tendremos un par de demos técnicas sobre ideas de aplicaciones reales que podemos hacer sobre la tecnología y que pueden impactar, como ejemplos, en el reto. Y ahí contamos también con Fernando Rodríguez, Chef Learning Officer de Keep Coding, que además me alegra tenernos a los dos juntos aquí porque Keep Coding hace un par de meses fue? Hace un par de meses batieron el récord en la nave de gente desarrollando de forma simultánea. Fue el récord de la mayor clase de programación en el mundo. El primer récord en España se batió aquí. Entonces, por mi parte, introduciros cómo va a desarrollarse, poneros un poco en contexto, pero para seguir hablando yo, que para mí es muy fácil, porque lo tenemos en el ADN del día a día, pues por eso contamos y te agradecemos, Fernando, que hayas aceptado el reto, para que nos cuentes cómo impacta o cómo ves desde tu punto de vista de educador, de programación, desarrollo y demás, porque este tipo de retos son interesantes, y es atractivos y pueden tener recorrido. Ok. A ver, yo creo que en general a lo largo de la vida conviene a veces parar un poco y revisar tus propios logros. Y eso no vale solo para los individuos, sino para los grupos o las generaciones. Entonces yo creo que los programadores, los técnicos, debemos quizá echar un vistazo hacia atrás hoy y ver qué es lo que hemos hecho. A lo mejor compararnos con nuestros antepasados en tiempos primigenios, finales de los 60, principios de los 70, cuando los primeros protofriquis estaban saliendo del mar primordial y desarrollando patas y empezando a reptar. ¿Y qué era lo que tenían por aquel entonces? Pues oye, a finales de los 60 había tíos caminando por la luna, cualquiera que lo quisiera podía comprarse un pasaje en un vuelo comercial supersónico. Entonces comparemos eso un poco con lo que hemos hecho nosotros, con tecnología muchísimo más avanzada. Bueno, pues parece que nos compara demasiado bien, ¿no? Con respecto a los vuelos, pues bueno, tenemos las low cost, pero yo creo que no hemos mejorado gran cosa en ese sentido. ¿Qué es lo que hemos hecho con lo que ellos fracasaron? Por ejemplo, con la inteligencia artificial, que se hicieron los primeros intentos de los 80 y falló porque no tenían las herramientas que teníamos nosotros. Y nosotros ahora sí podemos empezar a hacer realidad el sueño de los 80, de empezar con la inteligencia artificial y el machine learning. ¿Y qué hemos hecho con eso? Pues hemos creado el ATTEC, hemos creado Cambridge Analytica, hemos logrado perseguir, traquear y vulnerar la privacidad de prácticamente todos los habitantes del planeta. Yo no me veo teniendo charlas así con mis nietos contándole con orgullo batallitas a lo que hemos hecho. Entonces yo creo que aquí proyectos como Call for Code nos dan una segunda oportunidad, una opción de redención, de hacer algo que de verdad estemos orgullosos de haberlo hecho. Yo hace poco he hablado con una amiga del Silicon Valley que trabaja en una empresa muy puntera ahí que se jubiló precisamente frustrada por los resultados que su trabajo ha tenido. Y en lo que se quería dedicar era utilizar su conocimiento de machine learning a los grandes, a algunos de los grandes desafíos que se tienen en esa zona en California que son los incendios apocalípticos que hay periódicamente y la gestión del agua. Y yo les mandé el mismo enlace que me mandaste, nosotros hacen paralías, Call for Code, lo tienes aquí. Entonces yo creo que nos debemos a nosotros mismos el intentar hacer algo de lo cual estemos orgullosos. Porque si no lo hacemos, que Dios nos perdone, porque nadie más lo va a hacer. Muchas gracias, Fernando. Para poner un poco en perspectiva y antes de entrar en el detalle de los pasos, para ver la dimensión que tiene Call for Code, el año pasado participaron más de 100.000 personas de 156 países. Entonces, tiene una dimensión realmente, no quiero anticiparme a cuál fue el premio grande que se llevaron económico y de apoyo por parte de IBM y de fondos de inversión, porque lo contará Susana, pero la dimensión que tiene Call for Code, que ya está lanzado y en el que os animamos a participar, es tremenda. Entonces, yo estoy totalmente convencido, estoy convencido de que de aquí van a salir muy buenas ideas, que vamos a lanzar proyectos, que os agradecemos y os empujamos a que aceptéis el reto y que me gustaría volver el año que viene diciendo que no conecto remotamente con Estados Unidos, sino que tengo cuatro o cinco de vosotros aquí al lado explicando que un equipo de España, o de Madrid en este caso, es el ganador del reto 2019. ¿Vale? Pues muchas gracias. Doy el paso a Susana del Pozo, que es la directora técnica de la tecnología Cloud and Cognitive en IBM y que nos va a ir contando un poco la forma de participar, los detalles del reto y un poco más en detalle cómo evolucionar con el reto. Gracias de nuevo, Fernando y Azucena, y seguiremos con el reto. Gracias. Gracias a ti.